Amigos La caja no es de mi agrado, la cruz siempre la he llevado Que me perdone Diosito por toditos mis pecados También todas las mujeres hermosas que yo he engañado Viví feliz en el mundo, morirme no me da miedo Mis hijos no tienen culpa de todo lo que yo debo saber Que fui muy borracho, jugador y mujeriego La banda fue mi delirio mariachis Fueron mis sueños lo bueno, lo oí en Durango Con un conjunto norteño, tocaba Liborio Cano Y también Peña del Fierro Cerveza pa' mis amigos, pa' mi tequila del bueno Que toquen los indomables, la canción que yo más quiero Al cabo mundo ahí te quedas, dinero pa' que lo quiero Adiós todos mis amigos, no se les vaya a olvidar Que cuando hoy esté en mi tumba, la banda quiero escuchar Que rezan un padre nuestro, yo ya me fui a descansar Que me llaman de mí, yo ya me gusta Que me llaman de mí, yo ya me llaman de mí Al cabo mundo ahí se LEPEcriba Si nos da un padre nuestro, yo ya me llaman de mí Gracias por ver el video.